¿Me escuchas? Si, 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 ahora si Eres mi Julieta Fruit Voy a ir a por ti No Hola soy ÁngelSag29 Estamos en un nuevo video Que perfecto ¿Os gusta esta vida? A mi es que esta vida me encanta La maquita hará Hola Están FK probando Qué hermosa No sé por qué me está yendo ¿Qué pasa? ¿El Hypixel o qué? Dime a dónde el trato o te funo Es la hora ¿La hora qué? Daniel dijo que estaba configurando tu OBS No sé qué cosas No, no Bote a ti Bote a ti Adiós Ángel ¿Me haces un segundo? Dime si me escuchas Por favor Sí, sí, te escucho O sea, decime si en algún momento Escuchas algo diferente Aja, a ver Tienes el Voicemail Es que aquí no sé por qué escucho Es que no entiendo a quién es el que le escucho doble A mí No, no sé Hay alguien que tiene el sonido doble A ver, mire, mire, mire Uno está ahí por cada lado Para ver quién detectar A ver, quédense todos en el centro Quédense todos en el centro Quédense todos acá en el generador Creo que es con Alex Hola, hola, hola A ver, Alex Si te escuchas Si te escuchas tú Es porque te estoy escuchando tu voz ¿Serio? Hola Sí, sí, me voy A ver, Alex ¿Qué andas? Hola, hola, hola No, también me escucho No, no, no ¿Me escuchas ahí? Ajá Ok, no, no Esa cara con Alex A ver A ver Ya todos lo tienen En 30 en la distancia mínima Perdón, distancia máxima Sí, sí Soy el avatar Diría el que fuera yo Si tuviera el micrófono prendido Pero no se me cuenta El micrófono Es una partida Sin rompernos camas Solamente matarnos nosotros ¿Cuánto dura la partida De el dragón hasta el dragón? 15 minutos en dobles, ¿no? En por dos No sé También podríamos jugar A lo mejor incluso Tres partidas Tiro una normal Forfán Otra Retraejar Y otra de dos Nos hacemos aleatorios Tenemos que empezar ahora ¿Y a todos? Después también Alex, ¿solo tienes un problema? O todavía no Ya, perfecto Entonces vamos a empezar A ver, los voy a warpear Buena, Fruite, ¿eh? Buena Ok, este es el skyrise Es un mapa bastante grande Los eventos están al por dos Para que no dure 40 minutos la partida Vale, vale Esta es la partida normal Tranquilos, no maten a nadie No rompan camas Hay que divertirnos un poco Y ya lo siguiente vamos a tryhard O sea, vamos a trolear Ajá, exacto Maten si quieren Pero no rompan camas Para que cada quien pueda sacar El contenido que quiera Y ya después Y ya hacemos una tryhard Eso, ya pueden empezar a grabar Bueno, pues ahora estamos jugando ya Y bueno, chicos Estamos ya en lo que es la primera partida Estamos, a ver Vamos a ver Qué es lo que sale Es la primera vez que me toca Jugar con ellos Así que Pues espero que salga algo Algo bastante No sé qué decir, amigo Es que sinceramente Estoy bastante frustrado No voy a tapar ni siquiera mi cama Me voy a ir directamente A los días Y a ver Qué es lo que podemos sacar de aquí Por allá tenemos a Fruit No podemos ver ¿Cómo estás, Fruit? Hola, ¿me escuchas? ¿Qué onda? Ah, no, ¿cómo era? ¡Julieta! Eres mi Julieta, Fruit Sí, sí, sí Te escucho, te escucho Se te escucha muy bajo ¿Me escuchas? Sí, sí, sí Ahora sí Eres mi Julieta, Fruit Voy a ir a por ti ¿Qué hace, Kevin? ¡Fuchi! Hola ¡Fuchi! Con mano Con mano, con mano, con mano Con mano, con mano ¡Ay, lo tengo en Cora! ¡No, amigo! ¿Es la primera vez? Ojo, atención Es la primera vez Que juego en Bedwars Vaya, con gente así ¿Qué hace? ¡Ay, la puedo hacer! Es cierto No, amigo Pero voy a poner Pongo madera negra No, amigo La tengo madera Voy a tener que poner Madera café, bro Me dice que sí la ponga ¿Hacemos lo de la defensa falsa? Sí, sí, sí Pero necesito que me pongas tú la madera Porque yo tengo la madera oscura Y yo la tengo Yo la tengo blanca Pandillero Luego rapero Después vino el dinero Y para ser sincero Vengo de ceros En esta vida nada es... ¡Ah! Imagínate que pongo esta madera Así Ah, ah, pues Es que Mira, mira, Dani Este es el color de mi De mi madera No Voy a tener que poner esta Nada, 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 Dani Estoy experimentando Con la vida ¿Dónde va Kevin? Eh, usted ve mi choque ¿Lo mató? Eh, no, no, no Lo mató, bro Tengo un plan Un plan ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¿Quién tiene la peor PC? ¿La peor PC? Creo que la tiene... Creo que la tiene Dani, eh ¿Dani? Sí, sí, creo que la tiene Dani ¿No se escucha? ¿Concío? Ajá ¿Pero cómo se la vas a petar? O sea, ¿te lo han hecho a ti o cómo? Yo cuando tenía Una PC Y literalmente iba como A 20 FPS Casi se me peta el micrón Pero ponerlas abajo, ¿no? Dices tú En su cara O sea Madera de madera Eh Cuestan 3 de oro No, amigo Va a ser súper random Esto que está pasando aquí A ver Yo voy a tratar de comprarme Lo que quiero hacer Es básicamente Cubrir la cama Como dijo Fruitt Hacer el... Ay Pero ya la regué, amigo Creo que ya la regué A ver, aquí Hola ¿Cómo estás? Bien Hola Ven, mira ¿Quieres...? Ven, ven, ven Hay que hacer un plan, ven Hay que cubrir todo el vacío del medio Pero con bloques Para que todos vengan Y nos hagamos amiguitos ¿Cómo aquí? Pero no tengo bloques Ocupo por bloques Anda, anda, anda Hay un cofre En la tienda hay un cofre Y el cofre saca como que una torre Enorme ¿Y lo compro eso? Regresas No voy a regresar Yo voy a acomodar mi casa esta Ay, 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 ay Me pasó lo mismo, amigo A ver, dale, dale Ahí está No Sí, sí, sí Otro más arriba Es otro más arriba No, no, no Sí, sí, uno más arriba Ah, ok, ok Sí, sí, de sobra Ahí, ahí, ahí Ahí está Ahora ponemos un bloques acá ¿Cuánto tienes de sobra? Eh, cinco Oh, sí, sí, déjame Uy, amigo Se va a romper No, fachiguitos Vamos a llevar al resto Vamos a llevar al resto, ¿vale? Vengan, 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 vengan Vamos al Nether, chicos Sí, sí, sí Sé que ya está ¿Evento, evento elite, a craft? ¿Sale ponerse en un mundo survival? ¿En el Nether? A ver, espérenme No, minoret No, meny No, no, meny Amigos, no Esos son tus ídolos Esos son tus ídolos Esos son tus ídolos Los míos no Amigos, rápido Vamos a jugar Sal, sal, sal 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 Alá Ahí está. No, ya saben que me voy a matar. Quiero que miren a... ¡No, no, no! ¡No, Maxi, no! No, amigo, a mí se ve que... ¡No veo nada! ¡Eh! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡Los EPPs! ¡Ah! ¡Dale! 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 ¡Ue! ¡Jajaja! ¡B-! ¡Baby! ¡Noooo! ¡Toxic! ¡Pasa, amigo! ¡¿Dale! ¡Oh! ¡Aaay! ¡No te lo p... Sientate, chamar. No tienes que hablar, por favor. ¿Que bien? ¡Que bien se murió, amigo! ¡Que bien se murió! ¡Que bien se murió! ¡Que bien se murió! ¡Que bien se murió! ¡Oh, entonces empezamos otra vez! No sé, ahorita a ver. Vamos a ver qué dicen. Sí, sí, sí. ¡Síganle! ¡Que le sigan! ¡Que le sigan! ¡Dice Baxi! ¡Ah! ¡Que ya nos vienen! ¡Corre! ¡Corre! Tranquil, tranquil. ¡Noooo! ¡No te lo puedo querer! ¡Ay, amigo! ¡Lo aventó! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡No me la conté! ¡Noooo! ¡No te lo puedo querer a mí! Vamos a comprar otro de acá. Hay un culiao al lado mío. Hola. ¿Qué onda? Ahí te quiero tirar del centro. ¡Hacenle el puente! Ahí te quiero tirar del top. No, le siguen igual. Dale, dale. ¡Lelic! ¡Lelic! ¡Vamoooo! ¡Vamos, jamos! Yo por qué felicito, yo por qué felicito sí. ¿Puedo decir chappi? Chappi